Muy buenos días hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite a través de estos medios poder estar llegando a cada uno de sus hogares con el único propósito de honrar y glorificar el nombre de Dios para que su nombre sea glorificado en cada uno de sus hogares hermanos, damos gracias a Dios y me da mucho gusto poder estar aquí al frente para llevar a cabo este culto para honra y gloria de Dios. Vamos a tener a continuación un preludio. Amén. 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 121 del 1 al 8 les invito a que me sigan con su vista hermanos en su Biblia Salmo 121 del 1 al 8 la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice de la siguiente manera alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará su pie al resbaladero ni se dormirá el que guarda he aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará en todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre que el Señor añada bendición a su palabra a continuación hermanos les invito para que hablamos los segunarios en el himno 312 nuestra fortaleza Nuestra fortaleza Nuestra protección Nuestro fiel socorro Nuestro mal adiós Nuestro mal adiós Nuestro grande refugio Nuestra salvación Nuestra salvación Nuestra salvación Es el Dios que adora Nuestro corazón Nuestra fortaleza Nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Hablamos tan solo de su voluntad. Núrmense los mares en su majestad. Tiembla la montaña, todo es vanidad. Al vibrar su alcentro por la inmensidad, Nuestra fortaleza, nuestra protección, Es el Dios que adora nuestro corazón. Y otros en sus fuerzas quieren descansar. No en las que este mundo les prometa traer. Nunca todas ellas se han de comparar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, Es el Dios que adora nuestro corazón. Nuestra fortaleza, nuestra protección, Es el Dios que adora nuestro corazón. Nuestra fortaleza, nuestra fortaleza, nuestra fortaleza, nuestra fortaleza, nuestra fortaleza, nuestra fortaleza. Vamos a tener hermanos a continuación una oración por todos aquellos hermanos que están agradecidos con Dios, por todas las bendiciones, porque hasta este momento el Señor los ha sustentado. porque aquellos hermanos también que están pasando por enfermedad también pedimos por cada uno de ellos para que el Señor les fortalezca y les pueda sacar adelante vamos a inclinar a nuestros hermanos para hacer oración Padre bendito que estás en los cielos santificados sea tu nombre Señor gracias te damos Padre celestial porque tú Señor eres bueno con cada uno de nosotros Señor gracias porque nos hace el sustento diario Señor bendito a pesar de esta situación que estamos viviendo Señor como familias te pedimos que tú nos sigas sosteniendo y nos fortalezcas y damos gracias porque no ha hecho falta nada Señor te pedimos por aquellos hermanos Señor que están pasando por alguna situación de enfermedad Señor que tú seas su doctor por excelencia que bendigas a las enfermeras que la atienden Padre celestial permite Señor que puedan ser bendidos correctamente Señor y que muy pronto Señor se puedan levantar y dar gracias a Dios por por todas tus bendiciones por todas tus bondades que tienes para con cada uno de nosotros Señor bendito seas Padre celestial te agradecemos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén ahora hermanos les invito a abrir sus seminarios para entonar el himno 274 Amigo Ayer Himno 274 Amigo Ayer que no tiene igual jamás faltó su amor me libertó de mi grave mal salvarte fue de pecador salvo por su poder vida con el tener es la canción de mi corazón porque salvo soy de día en día su protección me da potente y fiel ya no me espanta la tentación ya no me espanta la tentación mi sed ha sido fiado en él salvo por su poder vida con el tener es la canción de mi corazón porque salvo soy en gran miseria Jesús me halló y se ha piado de mí por ti me dijo yo he muerto yo hay vida eterna para ti salvo por su poder vida con el tener es la canción de mi corazón porque salvo soy ahora ahora tendremos una participación especial por nuestras hermanas Guillén nos da mucho gusto llegar hasta sus hogares y saludarlos e invitarles a que cantemos el himno número 280 te cuidará el señor nunca desmayes en todo actual te cuidará el señor sus fuertes alas te cubrirán te cuidará el señor te cuidará el señor no te verás solo jamás velando está el señor te cuidará el señor cuando planteare tu corazón te cuidará el señor en tus conflictos y tentación te cuidará el señor te cuidará el señor no te verás solo jamás velando está tu amor te cuidará te cuidará el señor Jamás sus bienes te negará, te cuidará el Señor, te cuidará el Señor. No te verás, solo jamás, velando está su amor, te cuidará el Señor. Que pruebas vengan, no importa, no, te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon, te cuidará el Señor, te cuidará el Señor. No te verás, solo jamás, velando está su amor, te cuidará el Señor. Muchas gracias hermanos, que el Señor continúe bendiciéndolos. Muchas gracias damos al Señor por esta participación de nuestras hermanas. A continuación tendremos la predicación a cargo de nuestro pastor Isaac Sotomayor. Hola hermanos, buenos días nuevamente. Me da mucho gusto saludarles en este Día del Señor. Espero que se encuentren bien. Gracias a Dios estamos bien también aquí en casa. Pues dispongamos a meditar la palabra de Dios juntos en familia, en la sala, como les he dicho, probablemente en el comedor o en alguna parte. Pero que todos estemos meditando en la palabra de Dios. Durante algunos domingos he estado predicando en la noche acerca de la primera carta a Timoteo. Una carta para un joven. Le he llamado varias veces así. Carta para un joven. Y en este caso, carta para los jóvenes. Carta para cada uno de los jóvenes que me escuchan. Porque ciertamente la carta era para un joven pastor. Tanto la primera a Timoteo, como segunda a Timoteo. Y la carta a Tito. Y hemos visto varios puntos en ellos. Era un hijo, un verdadero hijo en la fe. Alguien que debería demilitar la buena batalla o pelear la buena batalla. Si anhelaba obispado o buena obra desea. Pero era algo tan importante y tan trascendental que debería de cumplir ciertos requisitos. También hablamos en el capítulo número 2 de la necesidad de orar. Por aquellos que aún no conocen a Cristo. Hablamos hace ocho días acerca del cuidado de la familia. Aunque fue muy difícil la transmisión de hace ocho días en la noche. Hoy hemos de leer el capítulo 6. No todo, pero una parte de él. Y con ello concluiremos esta carta para los jóvenes. Y es mi oración que los muchachos en la iglesia puedan escucharla con atención. Así como también todos nosotros. Dice el capítulo número 6 de la primera carta a Timoteo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Si no sirvanles mejor. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Que tiene que ver con el cuidado de la familia en la fe. Lo que hace ocho días en la tarde meditamos. Pero los versículos 3 en adelante cambian el tema. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hagamos oración, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque nos permites en este día, día del Señor, reunirnos en casa, cantar a tu nombre, elevar nuestra gratitud, nuestras oraciones, teniendo la certeza que a lo largo y ancho de la ciudad, muchos de los hermanos de nuestra familia de la fe, y también en otros lugares, en otros países, en otros estados, muchos están, Señor, glorificando tu nombre. Concede que la iglesia en casa sea utilizada para tu honra y tu gloria, para la edificación de tu pueblo, y también, Señor, para el testimonio de aquellos que aún no te conocen. Guíanos en la meditación de tu palabra, y te ruego que tengas la bondad de perdonar nuestros pecados. Lo ruego, Señor, encarecidamente, que la luz de tu Espíritu sea en la vida de cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. En las dos cartas que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, le dice en cada una de ellas, huye. La más conocida y que se repite constantemente para los jóvenes es, huye de las pasiones juveniles, según Timoteo capítulo número 2, versículo 2. La palabra pasiones que utiliza allí también implica la concupiscencia, lujurias y deseos desmedidos. Pero por el contexto de 2 Timoteo capítulo número 2, vemos que no se está refiriendo exclusivamente ni principalmente a los deseos sexuales, que por supuesto, todos debemos de huir de ellos. Y específicamente, se le dice a este joven, huye de las pasiones, pero no hace referencia principalmente a ello. Sino, como joven pastor, él debería de huir del amor al dominio de los demás, al orgullo oculto, a la ambición profesional, a la impaciencia pastoral o al deseo de fomentar contiendas. Huye de estas pasiones. Y de manera semejante, en la primera carta le dice, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Capítulo 5, versículo 11, que no leí, pero que dice así. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Y cuáles cosas, preguntaríamos, de cuáles cosas le está diciendo el apóstol Pablo que huya? Otra vez, el contexto nos muestra que se trata de querer enriquecerse y hacer del dinero su máxima ambición. Lo cual, como leímos, ya algunos habían hecho y se habían extraviado de la fe. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Ya era una realidad en algunos lugares o en algunas iglesias, con algunos que habían profesado la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Como ya sabemos, el problema no está en el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero. Eclesiastes 5, 10, dice algo muy semejante. El que ama el dinero, no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Por ello, el apóstol Pablo les dice a los ricos, no pongan su esperanza en la riqueza, sino únicamente en el Dios vivo. El cual es quien nos da todas las cosas y nos da todo lo necesario para que lo disfrutemos. No es en sí el dinero. Es la providencia divina. Es un asunto sumamente importante. La riqueza que alguien puede tener producto de su trabajo honesto, el esfuerzo, el ahorro, la sana administración, el gran esfuerzo. Aún con todo ello, los creyentes sabemos que todo esto proviene de Dios. Y por ello, esa riqueza, bajo el control del Espíritu Santo, o el hombre con esa riqueza, o con esa prosperidad económica, el hombre bajo el Espíritu Santo, debe de ser alguien que genere riqueza en buenas obras, riqueza en dádivas, en generosidad, y riqueza en hacer toda clase de bien. He leído un libro, un pequeño libro titulado Radical, que escribe el pastor David Platt, donde él dice que muchos de sus miembros, que son empresarios y profesionistas y hombres de negocios, han comprendido por la luz de las Escrituras y por la guía del Espíritu Santo, que todos esos bienes y todas esas capacidades que Dios les ha dado en esa iglesia, deben de ser utilizadas para ministrar a otros que principalmente no conocen del Señor y que tienen necesidad. Y lo han hecho tanto en su ciudad como en otros países. ¿Qué tanto podríamos nosotros hacer si el 50% de los maestros en activo, profesores en activo, o profesores y profesoras jubiladas, invirtieran sus vacaciones de verano, o al menos algún día a la semana, pero principalmente vacaciones de verano por ser más continua y tener más tiempo, ¿qué sería si estos profesores y profesoras buscaran distintos campamentos purépechas que abundan en nuestra ciudad y que están regados también o diseminados por todas partes cerca de nuestra casa? Es probable que haya un campamento purépecha que sería si todos los profesores o el 50% en verano decidieran dar clases de alfabetización a todos los adultos que lo necesiten y a los niños, pero que usaran el libro de la Biblia como libro de texto de aprendizaje. Imagínense aprender a un adulto, aprender a leer a un adulto en la Palabra de Dios. No sería la primera vez porque siglos atrás ya se ha enseñado a leer con la Palabra, pero ¿qué impacto sería en la vida que conocieran la Escritura? Pues ustedes saben que la fe proviene del oír, y aquí diríamos, provendría también de leer y de estudiar aprendiendo la Escritura. ¿Cuánto bien podrían hacer que un grupo de enfermeras, ya sea jubiladas o inactivo, también se dispusieran a estar allí con las mujeres purépechas para darles algunas charlas de cuidado de salud, de aseo personal y familiar, porque lo necesitan también? ¿O alguna nutrióloga para sacar el máximo provecho de los alimentos que ellos tienen? Eso sería acumular tesoros en los cielos. Y bien saben que no hablo de que por esas obras tenemos ingreso al reino de los cielos, jamás, porque no es por obras, sino que por la salvación que ya tenemos, por la gracia que ha derramado en nuestras vidas, por los talentos que nos ha dado, por las capacidades que ha provisto a nuestro ser, las usáramos y fuéramos ricos en buenas obras. Cuánta edificación y cuánto gozo también, gozo santo en nosotros, que el Espíritu Santo produciría de estar sirviendo al Señor. Una cosa es segura. Hablando de la riqueza, que el apóstol Pablo está dirigiendo a Timoteo y él lo iba a dirigir a la iglesia. Una cosa es segura. Dice el capítulo 5, versículo 7, de primera a Timoteo. No, estoy equivocado, perdón. Pero la escritura dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Es el capítulo 6, perdón. Acabamos de leerlo. Capítulo 6, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Y esto es también muy parecido a lo que Dios dice en el libro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Nada tiene de su trabajo, de todo lo que hizo, para llevar en su mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Bien lo sabemos esto, hermanos. Nada podemos sacar de este mundo. Así que, con estos dos versículos también se nos habla del desapego con el que debemos vivir respecto a las cosas materiales. Qué bueno que podemos tenerlas. Qué bueno que tenemos un trabajo. Qué bueno que podemos tener algunas comodidades. Pero debe haber un desapego a ellas. No aferrarnos a ellas. Usarlas para la honra y gloria de Dios. Nuestro contentamiento es nuestro Dios. Nuestro contentamiento es su gracia en nuestra vida. Nuestro contentamiento es la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser. Nuestro contentamiento es la salvación que Cristo Jesús nos ha dado. Ese es el contentamiento del creyente. Por ello, Mateo deja todo cuando es llamado al ministerio. Por eso, Saqueo también dice, doy la mitad de mis bienes. Y de ahí en adelante, muchos discípulos del Señor teniendo un desapego a lo material porque han encontrado la gran riqueza. Recuerden las parábolas de la perla de gran precio o el tesoro escondido. Aquel que ve una perla de gran precio vende todo para adquirirla. Y aquel que encuentra en el campo un tesoro vende también lo necesario para comprar ese terreno y quedarse con ese gran tesoro. nuestra más grande posesión, si puedo decirlo de esa manera, es la gracia que tenemos de parte de Dios, la comunión que nos brinda, la luz de su Espíritu, la subpalabra, el medio de gracia que es la oración en comunión con Él, la salvación en Cristo Jesús. Me llama la atención en lo que hemos leído que dos veces utiliza el término contentamiento. Versículo número 6, 6, 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento y también en el versículo número 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dos veces, hermanos, estemos contentos. ¿Cuántos de los jóvenes están contentos? ¿Cuántos de nosotros que estamos meditando estamos en contentamiento? ¿Es una realidad que podemos estar contentos? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Los hermanos adultos mayores, los ancianitos, estarán contentos en el estado en el que están. ciertamente hay muchos ancianitos que están enfermos, pero ¿podrá uno en medio de la enfermedad tener el contentamiento y el gozo que el Espíritu Santo produce? Definitivamente sí. Definitivamente sí. nuestras familias estarán en contentamiento, su hogar estará en contentamiento y en dicha, porque en contentamiento también es en dicha y en buena relación y en buena comunión. Es mi oración que así sea y debe de ser nuestro anhelo y nuestra oración. En Cristo podemos estarlo y debemos estarlo. Ciertamente son estos son tiempos de dificultades económicas para la mayoría. ¿podemos estar contentos y en contentamiento? Mi esposa y su servidor tenemos una amiga que hace unos días nos decía que ha estado muy difícil el trabajo y que ha habido en estos tres meses dificultades para aún alcanzar a tener lo de la renta, que seguramente no es la única entre las familias de la fe, entre los creyentes en nuestro país, en esta ciudad. Pero también nos dijo algunas veces he estado angustiada o preocupada y hago oración y en el momento un día antes me resulta un trabajo y es justo lo que necesito para pagar la renta, justo lo que necesito. Dice no me ha faltado alimento, no me ha faltado la ropa, lo tengo y el Señor ha estado allí. pero podemos estar con contentamiento pues la escuchamos reír cuando nos decía esto y afirmar que la presencia del Señor siempre estaba allí con ella. Porque Dios quiere que vivamos en contentamiento, Dios quiere que vivamos en contentamiento con su presencia, con su gracia, por la obra redentora y la presencia y la presencia del Espíritu Santo con su palabra. Es gran ganancia, así lo dice la Escritura, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¡Qué combinación tan asombrosa! Uno, piedad. Dos, contentamiento. y bien sabemos que piedad es una vida temerosa de Dios, una vida de obediencia, de respeto a sus normas, una vida justa, de amor a sus principios, a sus caminos. Es amor y deleite a su palabra y amor y deleite a la oración. Es gozar del fruto del Espíritu. Ya habíamos mencionado anteriormente que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la piedad para todo aprovecha. Es el texto muy conocido. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas para esta vida, para esta vida y para la venidera. Gran, gran ganancia. Promesas para esta vida y para la venidera. ¿Qué empresario no busca ganancias? ¿Qué hombre de negocios no busca ganancias? Pues entonces no sería hombre de negocios, no sería un empresario. Siempre un empresario y un hombre de negocios busca ganancias en lo que hace y si y si tuviera ganancias en esta vida y en la venidera, si a un empresario se le ofreciera tener ganancias en esta vida y en la venidera, ¿quién no le entraría? Perdón por ser tan coloquial, pero ¿qué empresario no aceptaría un trato como ese? Sí, si va a haber ganancias aquí, claro que invierto. Si hay ganancias también en la eternidad, con mayor razón voy a invertir. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Que no somos ciertamente empresarios. Hemos sido redimidos y la escritura nos dice gran ganancia, no pequeña ganancia, gran ganancia es la piedad y acompañada de contentamiento. ¿No es una vida piadosa aquella que busca primero el reino de Dios y hace su voluntad y promesa para esta vida y todas las cosas le serán añadidas? ¿No es gran ganancia o no es una vida piadosa aquella de un hombre o de una mujer que ama a Dios con todo su ser y tiene promesa para esta vida porque al que ama a Dios todas las cosas le ayudan para bien? ¿No es acaso una vida piadosa vivir de manera justa y la promesa para esta vida es que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? Fíjense entonces estos tres versículos que conocemos muy bien habla de una vida piadosa busca primero el reino de Dios y a su voluntad o su justicia es ama al Señor los que aman a Dios y también vivir de una manera justa porque los justos dicen no he conocido justo desamparado y los tres versículos tienen promesa para esta vida de por sí gran ganancia ya hay en una vida piadosa cuanto más si le añadimos contentamiento concédeme Señor no solamente vivir una vida piadosa sino en medio de esa vida piadosa el contentamiento en la situación en la que esté satisfecho lleno de dicha de felicidad con un sentido de suficiencia en ti porque en Cristo somos suficientes Él los llena todo tanto en tiempo de escasez como en los tiempos de abundancia debemos tener contentamiento porque hay algunos que tienen abundancia y aún a pesar de tener no están contentos pues bien sabemos que el contentamiento viene por la obra de Cristo en nuestras vidas que nos da comunión es la obra de Cristo en el interior morando en el ser en una comunión de amistad con Él el contentamiento es provocado por el Espíritu Santo al dar en el interior paz paz que se desborda como un río es el contentamiento provocado por el Padre que como dice Isaías capítulo número 66 versículo 12 nos mima así dice literalmente nos mima en sus rodillas que no es otra cosa que nos mece o nos acaricia en sus rodillas les pregunto el apóstol Pablo viviría una vida piadosa tendría una vida de contentamiento y respondo por supuesto que sí y por ello pudo decir y escribir a los filipenses sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para también como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad y las palabras que bien sabemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación fíjense hermanos su contentamiento sé vivir humildemente y sé tener abundancia es contentamiento en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado estoy contento si estoy saciado como para tener hambre y no hablo de estar solamente un gozo fingido en medio de la necesidad sino porque sabemos que él está presente en medio de nuestra necesidad y que él tiene propósitos para nuestra vida y que nada sale de su soberanía podemos estar confiados podemos estar satisfechos sintiendo sintiendo y teniendo suficiencia solamente en el Señor aunque también el apóstol Pablo añade sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación o sea si puedo estar en estas situaciones estoy enseñado para estar en cualquier condición pero bien hiciste en participar o en tener cuidado conmigo en mi tribulación o en mis necesidades no se niega a recibir la ayuda bien hiciste habrá un joven o señorita que esté viviendo con desasosiego o inquieto en este tiempo porque recuerden es una carta de parte de Dios a un joven que es lo que hemos estado meditando en cinco domingos habrá un joven o alguna señorita que esté en desasosiego y con inquietud o también un adulto en este momento o un anciano solo puedo decirles hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová esfuérzate aliéntese tu corazón aguarda Jehová espera Jehová dos veces aguarda Jehová espera nuestra esperanza nuestra dependencia nuestra oración siempre dependiendo del Señor Dios quiere que vivamos unas vidas de contentamiento porque éstas tienen gran ganancia gran ganancia tiene la piedad acompañada de contentamiento y si tenemos sustento y abrigo estemos contentos con esto dice el versículo número 8 la palabra griega para sustento es diatrofe que no solamente habla del pan no solamente habla de sustento comida sino todo aquello que necesitamos para nutrir el interior todo aquello que necesitamos todo aquello que colabore en nuestra salud física emocional mental espiritual todo lo que colabore para una salud familiar todo lo que colabore para el bien interior no hemos sabido como algunos niños crecieron con carencias y muchas carencias no tuvieron un buen par de zapatos no tuvieron una ropa nueva no estrenaban ropa nueva sino que compraban para el mayor y esta él cuando ya no le quedaba entonces a su hermano siguiente y a su hermano siguiente y a su hermano siguiente y así estrenaban quien de nosotros de mi generación o antes de mi generación no ha pasado eso o también algunos niños en el momento pero esos niños no carecieron de padres o algunos de sus niños no carecieron de padres amorosos madres tiernas padres disciplinados en su vida mujeres o madres piadosas que les enseñaron a amar la palabra amar y depender de la oración a esperar en el señor confiados que además estos padres aparte de piadosos tenían contentamiento y no solamente contentamiento sino podían ser divertidos si con sus hijos jugar estrecharlos amarlos con gozo y los niños crecen con ese amor profundo en su ser experimentando una infancia feliz satisfechos y puedo decir en plenitud ciertamente crecieron con carencias materiales pero sanos completamente sustentados amados valorados y apreciados pero por el contrario muchos niños que lo tuvieron todo materialmente hablando no tuvieron padres atentos y amorosos y estos niños jamás están satisfechos cuando son adolescentes siguen insatisfechos cuando son jóvenes lo mismo y cuando son adultos de la misma manera hasta que llegan al contentamiento que solamente Cristo Jesús puede darles en sus vidas y no solamente no no solamente crecen sin contentamiento sino ellos crecen en algunas ocasiones con mucho rencor a sus padres así que gran ganancia hay en la piedad acompañada de contentamiento y teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto y abrigo da entender la palabra griega es un lugar al techo donde puede uno habitar la casa el hogar el lugar de protección no no en algunas ocasiones cuando tenemos algún problema muy fuerte nuestro hogar es nuestro refugio no no es el cine no es un parque algunas veces tenemos que dejar nuestro hogar para ir a caminar a un parque y sentarnos y pensar pero como refugio regularmente es nuestro hogar un jovencito que ha pasado por una por un problema huye a casa huye a su cuarto una señorita donde hay esos padres piadosos acompañados de contentamiento y ese amor la casa es el refugio los brazos de padre es el abrigo que tanto se necesita así que teniendo un hogar por muy pequeño que este sea pero edificado por Dios como dice el salmo este será de protección y ya es de protección para muchos lo cual es nuestro gozo y nuestro contentamiento y alabanza al señor reitero Dios quiere que vivamos contentos que al contar con él estemos satisfechos pues tenerlo a él es tenerlo más valioso en la vida nada podemos sacar de este mundo nada absolutamente nada nos hemos de llevar en nuestra mano pero si vamos a la comunión con el padre donde él en su gracia con su presencia nos tiene en plenitud no es la calle de oro no es las puertas de perla no es esa riqueza que narra el evangelio que anhelamos sino la presencia de él y ver no cantamos eso ver su rostro que será así que Dios quiere que vivamos dichosos la palabra de la palabra griega para contentamiento arqueo se utiliza también en Juan capítulo número 14 8 donde Felipe le dice al señor Jesús muéstranos al padre y nos basta le está diciendo esto es suficiente no necesitamos más con eso estaremos más que satisfechos o sea contentos porque es la misma palabra la misma raíz griega para los dos contentos teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto o gran ganancia es tiene la piedad acompañada de contentamiento aquí Felipe está diciendo estas mismas palabras muéstranos al padre y estaremos más que satisfechos estaremos contentos en un contentamiento y ustedes bien saben que les responde el señor tanto tiempo he estado con vosotros Felipe y no me conoces y nosotros conocemos al señor Jesucristo pues es nuestro señor y salvador así que podemos acudir al padre en el nombre de Cristo y el dará el contentamiento o aumentará el contentamiento de nuestro ser también es la misma palabra que se utiliza en segunda de los corintios capítulo 12 versículo número 9 bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad bástate otra vez conténtate estás satisfecho que sea todo lo que más anheles mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad y por la gracia de Cristo en nuestras vidas podemos estar satisfechos y si alguien alguien ha entregado su vida a Cristo Jesús en ruego y en súplica del perdón y no está satisfecho entonces donde está poniendo su mirada de que se está alimentando que pasa con la comunión con el señor porque entonces estaría satisfecho bástate mi gracia mi poder se perfecciona en la debilidad y en estas circunstancias mundiales que no ha habido debilidad pero la gracia no nos ha faltado por ello debemos estar contentos satisfechos que la gracia del señor Jesucristo sea suficiente para nuestra vida así que Dios quiere que seamos sus hijos contentos o viviendo en contentamiento que su esposa esté contenta con usted también porque usted está contento con el señor en contentamiento con el señor que su esposo esté contenta contento con usted porque usted está en contentamiento y sus hijos estén en contentamiento con usted porque ustedes están en contentamiento están satisfechos así que roguemos al Señor danos contentamiento queremos vivir Señor tú sabes una vida piadosa una vida de obediencia una vida de sujeción a tus normas porque amamos tu palabra amamos tus normas tus leyes pues concédenos vivir también en contentamiento y gran ganancia habrá en nuestras vidas muchachos vuelvo esta carta es para los jóvenes y el contentamiento está siempre en el padre les dije hace unos domingos atrás que George Muller de Bristol o Jorge Muller de Bristol aquel hermano en la fe que fundó muchos orfanatos en la ciudad de Bristol tenía la costumbre de cuando un niño cumplía la edad suficiente ya una edad de adolescencia y que no podía permanecer más en los albergues en los orfanatos entonces tenía una entrevista todo niño que había crecido ahí o que había estado ahí por mucho tiempo cuando ya por su edad no podía era entrevistado por George Muller y lo llevaban a su oficina ahí Jorge Muller lo despedía le hacía saber que él iba a ser sustentado por un año todavía por el ministerio de Jorge Muller el niño no se iba sin un centavo claro no le daban todo el dinero para un año pero le hacían llegar siempre lo necesario para su mesada además salía con un oficio ya sabía algo que hacer porque en los orfanatos les enseñaban tanto a las niñas o a los niños a tener un oficio y si necesitaba ser aprendiz pagaban ese tiempo de aprendizaje con un oficio un año de sustento con un oficio y con trabajo para perfeccionar ese oficio pero entonces George Muller tomaba dinero en su mano y le decía al muchacho extiende tu mano tu mano derecha y en ella ponía la Biblia y después le decía extiende tu mano izquierda y en ella ponía una moneda y añadía lo que está en tu mano izquierda nunca te va a faltar si siempre tienes en tu mano derecha la palabra de Dios así de sencillo hermanos así de sencillo muchachos lo que tienes en tu mano izquierda o una moneda nunca te va a faltar si tienes en tu mano derecha la palabra de Dios fíjense que sencilla lección la palabra de Dios en tu mano en tu corazón en tu mente viviendo para él y el Señor ha de proveer y no te dé a faltar porque Dios sostuvo todos esos orfanatos donde tenían dos mil niños albergados siempre sostuvo por medio de la fe en él nunca anduvo pidiendo dinero George Bristol cuando había necesidad nunca se lo pedía a un empresario o alguien al gobierno siempre oraba Señor tú vas a proveer y así lo hacía se conoce como un hombre de fe y así que quería enseñarles a los niños confía en la palabra vive en la palabra ama la palabra que es amar al Señor su camino sus normas su vida ser salvo en Cristo Jesús y nunca te faltará lo de tu mano izquierda teniendo dice gran ganancia hay en la piedad acompañada de contentamiento que Dios dé contentamiento en nuestras vidas que Dios les bendiga hermanos me da mucho gusto saludarles disculpen si se escuchó algún ruido pues ustedes saben eso no lo podemos controlar en las casas vamos a orar y rogamos al Señor que aumente nuestro contentamiento Padre en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque nos concedes meditar en tu palabra gracias porque hemos leído primera Timoteo y hemos meditado de ella capítulo por capítulo te damos gracias porque eres un Dios que buscas que tu pueblo esté en contentamiento quieres que tus hijos vivan en contentamiento satisfechos en ti Señor en ti en la suficiencia que tenemos en Cristo Jesús que lo llena todo te imploro que tu Espíritu Santo nos guíe a vivir en una vida de de gozo de contentamiento Señor te lo ruego tanto niños como jóvenes como adultos como ancianos que nuestro hogar sea un lugar donde hay contentamiento pero Señor que esto dependa también de la piedad en la que vivimos te lo ruego encarecidamente bendice a la iglesia bendice a los que están meditando en sus hogares tú sabes si hay alguna necesidad y te ruego que suplas te lo ruego Señor aumenta nuestra fe aumenta nuestra dependencia por favor Padre y guarda a nuestros hermanos que están enfermitos guarda a los hermanos ancianitos que tu poder intervenga en sus vidas en nombre de Cristo Jesús Amén gracias hermanos que Dios le bendiga me da mucho gusto saludarles desde casa hasta pronto le damos gracias a Dios por su mensaje expuesto gracias al Señor porque siempre tiene palabra de aliento para cada uno de nosotros ahora les invito a abrir nuestros seminarios para entonar el himno 314 por Cristo de los Reyes Rey por Cristo de los Reyes Rey lucharemos con valor por la la verdad y por el bien contra todo mal y error el incensante batalla de los fieles la legión de triunfo en triunfo avanzará fuerte sin vencible son luchando con valor venciendo por la fe hasta que gloria a Dios y uno a Cristo de él luchando con valor venciendo por la fe hasta que gloria a Dios del mundo a Cristo de él con manos firmes empuñan nuestra espada que el darí todo enemigo apatirá pues alcanza el alma herir satán vencido a de ser su dominio acabará y sus cautivos a los pies del invicto rey vendrán luchando con valor venciendo por la fe hasta que gloria a Dios del mundo a Cristo de él luchando con valor venciendo por la fe hasta que gloria a Dios del mundo a Cristo de él el capitán al frente va de las huestes de la fe pues sus promesas cumplirán con vosotros estaré sigamos fieles su bendón no nos canse el batallar corona dada vencedor al Jesús recibirá luchando con valor venciendo por la fe hasta que el plan de ayudar y junto a Cristo de él luchando con valor venciendo por la fe hasta que gloria a Dios a Cristo de él para finalizar hermanos tendremos la oración de despedida le damos gracias a Dios porque durante toda esta transmisión el Señor está con nosotros y pedimos que sigan adelante que sigan teniendo los cuidados necesarios hermanos para que puedan estar bien de salud vamos a orar hermanos Padre Celestial te damos gracias Padre bendito porque tú nos has permitido en esta tarde Señor bendito estar en comunión contigo escuchando los cantos tan hermosos esos himnos Padre Celestial te pedimos que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos Señor si algún hermano tiene alguna necesidad Padre Celestial te pido que tú los bendigas que tú les suplas esa necesidad Señor si están pasando por dificultades en el hogar Señor también te pido que tú obres en cada matrimonio en cada hogar Señor sabemos que es un poco difícil Señor todo ese tiempo de encierro que ha habido Señor pero es muy necesario Padre Santo para que puedan ellos estar bien físicamente Padre Padre Celestial te pido que bendigas a nuestro Pastor bendigas a cada uno de mis hermanos Señor y a mayores también te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros Señor damos gracias por todo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo Amén ahora escucharemos un poslucio hermanos y quedaremos despedidos a finalizar Amén 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 Amén